Liquidación y no fusión es la propuesta que hace la Superintendencia de Salud al municipio de Palmira. La situación es crítica por los dineros que actualmente debe el Hospital San Vicente de Paúl. En el caso del San Vicente de Paúl le estamos suplicando realmente a la Superintendencia que renueve la intervención, porque es que la intervención nos permite poder hacer cosas mientras se puede. Ahora, el documento que emana la Superintendencia es bastante explícito, en que realmente ellos consideran que el hospital tendría que irse para un proceso de liquidación. Ese es un tema del cual nosotros lo que le estamos pidiendo a la Superintendencia es que pase lo que pase, no se afecte la prestación de los servicios y no se afecte el tema laboral de la gente, o sea que realmente sea un proceso respetuoso si nos vemos abocados, obligados a él, por lo menos que sea un proceso respetuoso en el que no se vulneran los derechos de nadie. El proceso de fusión parecía ser la única salida para mermar el déficit de casi 17 mil millones de pesos que actualmente tiene el Hospital San Vicente. La fusión tenía sentido en un escenario concreto que era bajo intervención y con los dos hospitales protegidos. Ya cuando la Superintendencia nos dice que no, que no avala esa ruta, pues nos toca irnos por la ruta que ellos definen, porque de todas maneras ellos nos tienen que ayudar con los recursos. ¿El déficit está muy alto, doctor Alejandro? El déficit es más o menos el mismo del año pasado. El año pasado nosotros empezamos el año con un déficit de 14 mil millones de pesos y debimos haber terminado con un déficit de 23 mil millones de pesos y no hubiéramos hecho nada. Como se intervino, se evitó que subiera más, solamente terminamos con 17 mil millones, o sea, evitamos algo así como 6 mil millones de pesos de déficit y logramos prestar todos los servicios, pero no alcanza para sostenernos. Entonces parece ser que esa ruta nos delimita que sigue. La situación es crítica y en última serán los usuarios quienes puedan ser impactados con las determinaciones que se tomen.